que es vocero de Aderama, la relación que nuclea justamente a los residenciales de adultos mayores. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Buen día, ¿todo bien, Juan? Sí, buenos días, ¿cómo te va, Pablo? Muchas gracias por la comunicación. Por, un placer, por favor. Se comenzó a vacunar en los centros más grandes o que tienen mayor cantidad de ancianos. ¿Qué evaluación tienes de cómo fueron estos primeros días? No escucho muy bien lo que me preguntás, disculpame. Te repito y más lento, ¿cómo fue el arranque del proceso en los primeros centros donde se vacunó? Hola, hola. Sí. No escucho muy bien lo que me estás preguntando porque escucho mucho ruido del fondo. Tercer intento. Probemos con mi micrófono a ver si se escucha mejor. ¿Cómo fue el proceso de vacunación en estos primeros días allí en los residenciales? Bueno, en Aderama estamos muy conformes, muy contentos con el inicio de la vacunación. de estas dosis remanentes que el Ministerio de Salud Pública adelantó, por supuesto, porque dentro del plan de vacunación nosotros estábamos para el lunes 22, 23 y 24 fechas probables de vacunación. Y logramos por fin entrar el día martes en la vacunación de los centros asociados a Aderama. En su mayoría ya tenemos algunos datos y creo que los centros de mayor volumen de residentes y de funcionarios. Nosotros logramos poder hacer una encuesta al azar entre los residenciales que fueron vacunados y logramos obtener datos concretos con respecto a ello. Sí. ¿Están buenos los datos? ¿Querés tirar alguno, Juan? Por ejemplo, que son 15 por A residenciales vacunados, ¿verdad? No, fueron vacunados más. Tenemos un muestreo al azar de 15 residenciales, y si me podés permitir, lo leo. En donde de esos 15 residenciales fueron vacunados el 95.32% de todos los residentes de esos residenciales, 493. Y los no vacunados fueron un 4.68%. Entre los funcionarios o personal relacionado al residencial, 385 personas censadas fueron vacunados un 85.43% y no vacunados un 14.57%. Cabe destacar que ese 14.57% tiene que ver con funcionarios que tenían alguna enfermedad aguda. En algunos casos, por ejemplo, el equipo vacunador llegó antes de que fueran avisados telefónicamente los directores técnicos y para eso no pudieron llegar a tiempo para la vacunación. Pero creemos que hay un porcentaje muy elevado de personas vacunadas, tanto funcionarios como residentes, y eso habla a las claras que la vacunación va a salir exitosa al final de todo este trayecto. Juan, ¿detectaron algún tipo de síntoma secundario en las personas que se dieron las vacunas en los residenciales? Ya sea las personas que viven allí. Básicamente, lo mínimo ha sido un dolor en la zona y un enrojecimiento en la zona. Nada importante a destacar. No hemos tenido ningún evento relacionado a la vacunación, como se dice desde el punto de vista médico. Por lo tanto, creemos que esto ha sido muy exitoso en esta primera dosis. Sabemos muy bien que si tenemos un evento relacionado a la vacunación de carácter importante, la segunda vacunación o la segunda dosis tenemos que hacerlo con mucha precaución en ese residente o en ese funcionario y hasta el momento no lo tenemos. Así que estamos esperando ansiosos la segunda dosis. Y Juan, frente al aumento de los casos, ¿ha habido algún brote? ¿Cómo está la situación en los residenciales ahora? No he tenido comunicación de ningún residencial en cuanto a brote, pero les puedo decir sí que hay residenciales con casos positivos a los funcionarios. Han sido hisopados en el día de ayer y estamos esperando los resultados del hisopado. Por lo tanto, creemos que estamos en una fecha bastante crítica. Se está superponiendo esta primera dosis de la vacunación, pero también ha habido casos en residenciales. Por lo tanto, ahí es donde el manejo del director técnico con el Ministerio de Salud Pública se hace importantísimo, ya que se va a suspender en ese caso la vacunación por unos días hasta estabilizar el centro y después sí proseguir con el plan asignado. Juan, una pregunta ya para terminar y le solicito una respuesta breve, pero me parece importante porque es algo que le importa mucho a los familiares. ¿Después de la vacunación se podrá retomar el asunto de las visitas a los que están residiendo allí con normalidad? ¿Cómo prevé este aspecto? No vamos a crear falsas expectativas para no marcar una fecha, pero creemos que junio, julio, agosto la cosa va a ser completamente diferente a la actual. O sea, el planteo va a ser completamente diferente, pero no vamos a aventurarnos ahora a algo que no está sucediendo, no va a suceder en el mediano plazo, pero sabemos muy bien que si todos los residenciales son vacunados, se va camino a la inmunidad de rebaños que se necesita y por lo tanto creo que las directivas del Ministerio de Salud Pública se van a compasar y se van a adecuar al momento oportuno que va a surgir en este momento. Juan Sparco, vocero de Adorama, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y a las órdenes. Muy amables. Gracias Juan, chao, chao. Nos vamos a la...